Nostalgia impresionante Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist Hoy vamos a hacer dos videos en uno Quiero que me acompañen a escuchar The Warning Black Holes Directo desde el Pepsi Center Y también Breathe Vamos a ver estos dos videos Ok, para mí de verdad que cuando escucho esta canción Se me mueven todas las fibras que tengo en el cuerpo Porque es una canción que tiene mucho sentimiento Es parte y parte de interpretación Junto con letra, con melodía Junto con esta presentación que estoy viendo Que toda la gente pues está animándola a ella Sabiendo que en ese momento su voz no estaba al 100% Dicho por ella Pero aún así, o sea, se puede sentir mucho Lo que ella está tratando de transmitir por esta presentación Vamos a seguir viendo ¡Guau! 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 Es increíble, de verdad que es imposible no emocionarse con la manera en la que ella está interpretando. Esta canción es difícil de cantar. Yo me pregunto cómo hace ella para guardarse los sentimientos y no llorar, porque primero es una canción que sabemos muchos que la mueve mucho a ella como artista, como compositora. Son historias de vida que ella está tratando de contar por medio de una composición, pero al otro lado también está la parte técnica de esta canción, que está en un tono alto y el coro es muy continuo. Tiene pocos espacios para respirar y poder seguir en ese tono, porque es En estos pedazos en los que ella puede tomar un poco de respiración y continuar, pero realmente es poder estar muy presente en lo que está haciendo para que todo salga muy perfecto y cómo está saliendo. Así que es impresionante escucharla cantar así, con ese nivel, que creo que es muy, muy alto. Me parece que su voz es increíble. Sería genial que cantara muchas más canciones, al igual que Daniela y Alejandra, pero está genial. Vamos a seguir viendo. ¡Wow! 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 All the things that hurt me They got no remedy And they'll start hurting you too Cause I'm corrupt I've got nothing left It's been told my love Trying to forget Wow You know your cause I'm going to throw the fun away Please believe me when I say Don't hold on Don't hold on Don't hold on Las expresiones que tiene ella en la cara Pues son de mucha emoción De todo lo que está pasando Se ve que está disfrutando mucho El saber que hay otras personas Muchas personas allí cantando Coreando su canción Sabiendo que es una canción que la mueve mucho a ella Que le es difícil cantarla No porque no lo pueda hacer Sino porque la emoción es muy fuerte Y sabiendo cómo es Paulina Una persona muy sensible Tiene como ese lado artístico muy despierto De sentir las emociones muy fuertemente Pues imagínense estar allí cantando Y sacando esta presentación adelante Con esa dificultad que es de la canción Que no es nada fácil hacerlo Es impresionante de verdad Además que está tocando el piano Que sabemos que ella toca piano clásico Además de la batería Canta O sea, compone Es completísima Me gusta mucho que los violines Están allí en el fondo Siento que están muy sutiles No los escuchamos como Opacando la canción Siento que Paulina y el piano Es como lo más importante Lo más centrado De todo lo que estamos viendo Pero los violines Le dan una nostalgia impresionante A esta canción Que de por sí ya es nostálgica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, esta canción Es otra de esas canciones Que cuando la escuchas Dices ¿Por qué esta canción No es escuchada en todo el mundo? Si tiene Todo lo que una persona Buscaría en una canción Para mí siento que es Muy perfecta Tiene una letra Que es muy fuerte Tiene una melodía Que es muy pegajosa Me gusta mucho la parte En la que es el coro Me parece que es pegajosa Me parece que pienso Y no hay ninguna otra canción Que te lleve hasta el fondo De la canción realmente Y te la haga sentir Creo que ninguna canción Que yo recuerde ahorita O que piense Me hace sentir eso Y también me gusta Ese corito Que ella dice Me parece que es Como agregarle Más nostalgia A lo que ya hemos escuchado Es como cuando Cuando estás contando Una historia Y como que estás tratando De mostrar Todo tu sentimiento Siento que estos son partes Muy claves De expresar Como lo que está detrás De lo que sientes Además de la letra Además de la melodía Además de todos estos Arreglos musicales De la manera En la que interpreta Que creo que Pues es como lo máximo Es muy fuerte Muy fuerte Vamos a terminar de ver esto Wow Y su voz Ok Ok También hay algo Muy importante La canción Tiene ciertas dinámicas En las que Cuando es La estrofa Es lento Pero intenso Don't hold on Don't hold on Don't hold on To me Además de lo que Está diciendo La canción Ya no tengo Nada más que darte O sea Es una letra Que te pone A pensar Y te vuela la cabeza Y después viene Como esa bomba En la que es el coro Que es como Contar una canción Para aquí Y es donde viene aquí Como toda Esa explosión De sentimientos Que no puedes Expresar muy bien O sea Siento que es como Una historia Que va contando La va contando De cierta manera Y en el coro Explota Es impresionante Es impresionante Guau Y esto Todas estas piezas Son para mí Supremamente claves Para llegarle A la audiencia Con esta canción Me pasa Que el solo Escucharla El solo Escuchar Como la está Interpretando Paulina Ya es suficiente Para conmoverme Mucho Ahora cuando escucho Todos esos efectos Esos detalles En el piano Ese pedazo En el que ella Acentúa un poco El piano Y viene de nuevo El coro Son piezas Que te hacen vibrar Te hacen sentir Lo que el artista Quiere transmitir Vamos a retroceder Para que escuchemos esto Acentúa Y viene el coro Viene de nuevo Toda esa energía Que ella lleva cargando Durante la canción En cierta parte Canta más alto Que es más alto De lo que venía Es un poco más alto Entonces es como Toda esta dinámica Todo lo que conlleva Hacer esta canción Interpretarla Wow Wow Impresionante Wow Lo fuerte Que hay que ser Artísticamente Profesionalmente Para no quebrarse Mientras estás cantando Esta canción Tengo que decirles Que en ningún momento Noté que su voz Estaba fuera de lugar De hecho Una de las mejores Presentaciones Que he escuchado De The Warning Y eso que es un video Y sé que en vivo Son mejores Impresionante No hay otra manera De escribirlo Es impresionante Completamente Conjunto De Interpretación Música Composición Efectos Sentimiento Lo que Acabamos de ver Ahora vamos a escuchar Breathe También en el Pepsi Center Acompáñenme a ver eso Wow Esa siguiente canción Yo he dicho Que nunca le va a tocar En vivo Porque es una canción Muy personal Pero viéndolos todos Aquí Reunidos Es Increíble pensar Que hay ocho mil Personas ahorita Aquí Que nos venían Ahora a nosotras Y Honestamente Estoy medio enferma Mi voz no está súper bien Pero Les quiero cantar Esta canción Ay no No puede ser Qué manera De introducir Esta canción Que es tan fuerte Que Significa tanto Para ella Como lo está diciendo Y que Dice que su voz No está bien Pero realmente Lo que he escuchado Es genial Creo que Tiene una técnica vocal Muy buena Sabe muy bien Cómo usar Su voz Para poder hacer Todas estas canciones Y todas estas notas altas De la mejor manera Vamos a escuchar No, la necesito cantar Uy Wow But it's reaching down My throat And it's freezing All my bones Still I try to reach Over the endless waves Can't call for help So I'll just call My name But not even I can hear I'll just disappear Without A trace Hablemos de la melodía Que ella está tocando En el piano Hablemos de Lo fluida Que es la canción Cuando yo empecé A escuchar A The Warning Las primeras canciones Que escuché Eran más rock Pero también Me llegó mucho Revenant Me llegó mucho 23 Breathe Black holes Porque siento Que son canciones En las que podemos Ver la diversidad De ellas Como artistas Como compositoras Que pueden Literalmente Expresar Lo que sienten Ya sea Con una balada Ya sea Con un rock Pero son muy capaces De llegarle a la gente Con su música Y haciendo melodías Haciendo música Que es muy única Que no Se parece a nada De lo que hay allí Esta canción Siento que es muy Nostálgica Incluso un poco Más que Black holes Porque el piano Siempre está Marcando Como esas notas Tan fuertes Siento que el piano Aquí tiene mucho Que ver Junto como ella Lo está cantando Si se ponen a ver Al principio Es muy fluido Es muy melódico No es tan Marcada la voz Sino que es más Como ella Empezando a contar Una historia Muy sentida Is it so wrong Wrong to want to be all right Perfect and pain It's the same all the time Wow Ok Ok A mí me ha pasado Cuando estoy cantando Que si me entra el sentimiento Mi voz empieza a estar shaky Así que verla a ella Enfrente de 8000 personas Tocando el piano Cantando Muy normalmente Sabiendo que está Muy conmovida Pero Sabe manejar muy bien Su voz Manteniéndola Por decirlo así En punto Es impresionante Escuchamos Esa parte del piano Que les decía Que el piano Siempre está aquí Como muy presente Esas melodías Me gustan mucho Siempre estoy muy pendiente En la música Cuando son riffs De guitarra O cuando son melodías así Me gusta mucho Escucharlas Y siempre me pregunto Que estaba pensando El artista En ese momento Cuando decidió Hacer esa melodía Entonces me parece Algo que es increíble Me parece Genial Como Puedes poner Una música Una letra Que es tan sentida Con una melodía Que también Ayuda A todo esto También tenía que decirles Que Después El coro En esta primera parte El coro Ella lo hace abajo Ahora En la segunda estrofa Ella lo va a hacer arriba Y aquí es donde Estamos viendo Pues Frescura Esa versatilidad Y ese manejo Tan impresionante I try my very best To stay afloat But there's something down there That just wants me close And I beg myself to breathe But there's nothing We're in reach Now Is it so wrong To want to be All right Perfect in vain It's the same All the time Wow Wow Oh my god Wow 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 bueno que más les tengo que decir que ambas presentaciones 100 de 100 es increíble la energía que ellas tienen en el escenario lo fácil que se les hace transmitir ya sea un rock o sea una balada pero creo que al final lo más importante es eso que siempre están mostrando en el escenario esa fuerza esa música esos lyrics esa letra tan profunda para mí increíble creo que Paulina tiene una voz que es muy bonita que está siempre en punto ambas las tres creo que son increíbles y suenan muy bien cuando están tocando siempre así que gracias a los que me recomendaron estas dos canciones muy fuertes muy sentidas les pido que vayan a los comentarios y me cuenten cuál debería ser mi próxima reacción de The Warning no olviden irse a suscribir a su canal irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima chao chao